Gracias por ver el video 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 ¡Lucho 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 Lucho ¡Lucho 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 Lucho ¡Lucho 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 Lucho Lucho ¡Lucho Lucho 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 ¡Lucho Lucho Lucho ¡Lucho Lucho 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 Gracias. 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 Te felicito. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. 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 Métela y si no tengo que llevarle una posteña. Echale a nosotros. Gracias. 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 ¡Sale Conelo! ¡Sale Conelo! ¡Sale Conelo! ¡Vamos! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! ¡Vamos! ¡Sacomodal y vamos arriba! ¡Vamos, hermano! 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 Gracias. 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 Andame al medio, Lape. ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Metete vos! ¡Ahí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vení, Arnold! ¡Arnold, vení! ¡Arnold! ¡Vení! ¡Arriba! ¡Dale, escucha! ¡No le veo en el avión! Escuchan el muchito. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pelota! ¡Pisa! Maxi, ¿te llaman? ¡Pelota! 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 ¡Dame la pelota! ¡Dame la pelota! ¡Dame, mijo! ¡Ah! ¡No lo tengo! ¡Dale, negro! ¡Dale! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! ¡Vamos, negro! ¡Vamos! ¡Sincribete! ¡Vamos. ¡Los vemos! ¡Vamos! ¡H élику salga! ¡No! ¡Nos veamos! ¡Jugor! ¡No надо! ¡iversito! ¡Ok! ¡Arriba! 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 ¡Con él! ¡Bien! ¡Tranqui! ¡Dale! ¡Voy a volar un poquito más! ¡Dejemos la oleana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vuelva gordo! ¡Muévate Nicolás! ¡Nuévete! ¡Nuh, hun! ¡Vuvuva! ¡Fuera! 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 ¡Vuvieron la Corte! ¡Nid! ¡Fuera! ¡Listo! ¡Corre, flaco! ¡Dale! ¡Tenemos juguete lo último, en medio de la cancha! ¡Loco, más célula! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!